Hoy vengo con una super receta de donuts saludables sin harina. Vamos a ponerle pepitas de chocolate y para eso necesitamos picar en el Extra Chef el chocolate en trozos pequeñitos. Ya lo tenemos, reservamos. Esta receta es super especial porque no lleva harina y están hechos con un ingrediente secreto. Lentejas, sí, lentejas. Tenemos 150 gramos que la hemos cocido en agua con clavo de olor y un palito de canela. Escurrimos bien, dejamos enfriar y la vamos a mezclar con 4 huevos. 100 gramos de cacao soluble. Un poquito de canela en polvo. 2 cucharadas de miel o sirope de agave. Una pizca de sal. Y mezclamos bien, bien, bien picadito todo que quede una masa homogénea y líquida. Así. Y le vamos a agregar un sobre de levadura en polvo. Mezclamos, mezclamos. Y listo. Ya tenemos nuestra masa. Así nos tiene que quedar. Y ahora lo pasamos a nuestros moldes de silicona previamente humedecido. Vamos rellenando. Y luego le vamos a poner las pepitas que hemos picado al principio. Ya lo tenemos todo. Ahora. 7 minutos al microondas. Máxima temperatura. Y listo. Sacamos. Dejamos reposar que se enfríe y desmoldamos. Y luego ya la decoración a nuestro gusto. Yo en mi caso he fundido chocolate con leche en la jarrita microcube. Y luego los he decorado con almendra laminada. No nos podemos imaginar hasta que no los probamos lo buenos que están. Esponjosos. Jugositos. Riquísimos. Y lo más importante, que no se nota para nada, que llevan lentejas. Otra receta saludable que la tienes que probar. Cuando lo hagas, me cuentas.